¿Cómo están amigos pensionados? Formo parte del equipo de Pensión Justa y el día de hoy les diremos cómo se incrementan las pensiones de Issste, Captralit y Caprepol anualmente. ¿Les interesa esta información? Los invito a ver este video. Bienvenidos a nuestro canal de Pensión Justa. Como siempre es un gusto que nos acompañe en un nuevo video. No olvides suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a nuestros videos y compartirlos. En este video hablaremos sobre los aumentos que se realizarán en este 2022 en el Issste, Captralit y Caprepol. El Issste aumentará las pensiones dependiendo del año en que se pensionó de acuerdo con los siguientes periodos. Del 1 de enero de 1984 al 4 de enero de 1993, la cuantía de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentarán los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001, la cuantía de las pensiones se aumentará conforme aumenta el salario mínimo general para la Ciudad de México, el cual como le mencionamos en videos anteriores será del 22%. Pasará de $141,70 a $172,87. Le recordamos que este incremento muchas veces no se realiza de forma automática, por lo que si usted se encuentra en este grupo de pensionados, contántenos, podemos ayudarle a obtener lo correcto. Del 1 de enero del 2012 en adelante, las cuantías de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor. En caso de que en el año calendario anterior el incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos. Te recomendamos estar al pendiente, ya que en próximos días estaremos informando acerca del aumento de la inflación y así conozca cuál le corresponde. De esta manera, todos los incrementos deberán ser reflejados en el mes de febrero con retroactivo al mes anterior en su talón de pago, de manera simultánea, correspondiente al año transcurrido y al porcentaje que le hayan otorgado. Ahora bien, en algunos casos, el Issste topa su pensión de acuerdo con 10 veces la UMA, sabiendo así que esto es legal de acuerdo a un criterio jurisprudencial emitido por la Corte. En Captralir, de acuerdo con el año que se pensionaron, aumentará de las siguientes formas. Antes del 12 de septiembre de 1993, la cuantía de las pensiones se aumentará al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentarán los sueldos básicos de los trabajadores en activo. 13 de septiembre de 1993, la cuantía de las pensiones aumentará simultáneamente en la misma proporción en que se incremente el salario mínimo general para el Distrito Federal o Ciudad de México, entonces también le beneficiará el aumento del 22% para el próximo año. Y no pasamos de largo las formas de aumento que aplica para Caprepol, y es de la siguiente forma. 26 de mayo de 1988, las cuantías de las pensiones aumentarán al mismo tiempo y en proporción de los aumentos generales a los sueldos básicos que se concedan a los elementos. Por lo que si usted no sabe cómo solicitar estos incrementos que le corresponden de acuerdo con el año en el que causó baja de su servicio activo, ¡contáctenos! Si esta información le fue útil, compártala con sus amigos y familiares, y si usted tiene alguna duda de cómo ha incrementado su pensión, puede contactarnos ya sea a través de nuestras redes sociales o bien en los números telefónicos que aparecen en pantalla. Recuerde que nuestra asesoría es completamente gratuita y que somos especialistas en pensiones de ISTE, CAPTRALIR y CAPREPOL. Asimismo, no olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Pensión Custa.